el festival de jazz más importante del eje cafetero en su tercera edición marzo 10 11 y 12 disfrutaremos de jazz y músicas del mundo lugar auditorio de ciencias básicas y humanidades de la universidad del quindío hora 5 y 30 de la tarde grupos invitados lunes 10 de marzo agrupación jazz del instituto de bellas artes de la universidad del quindío el saxofonista juan david castro tocando en quinteto y cerrando la noche manizales ensamble segundo día martes 11 de marzo estará abriendo el grupo de música colombiana con sonidos contemporáneos café urbano seguidamente la invitada de francia marine que mere y cerrando el segundo día el grupo de latin jazz manizales infusión tercer día miércoles 12 de marzo hora 5 y 30 de la tarde estará abriendo el guitarrista de flamenco javier carvajal seguidamente tocará el grupo de bogotá blufónica quien uno de sus integrantes andrés crespo nos acompañó en el primer festival de jazz y cerrando el tercer día del festival como invitados especiales uno de los guitarristas más emblemáticos de la argentina guillermo marigliano acompañado del bajista nicolás radici estarán tocando en cuarteto marzo 10 11 y 12 en el auditorio de ciencias básicas y humanidades de la universidad del quindío desde las 5 y 30 de la tarde entrada totalmente libre y gratuita organizan programa de filosofía de la universidad del quindío alianza francesa apoyan vicerrectoría de investigación facultad de ciencias humanas y bellas artes facultad de educación facultad de ingeniería facultad de ciencias básicas bienestar institucional centro audiovisual la ufm estéreo centro comercial calima dirección general de asuntos culturales república argentina todo lámparas almacén eléctrico finca hotel el mesón comestibles bereque fried banana y son odisa